¿Qué es lo que está claro es que es importante terminar bien, hacer un buen partido? Más allá de que hemos expresado, creo que no solamente yo, sino mucha gente, los jugadores y demás, han expresado su sentir y sus sentimientos, sería importante terminar bien con una victoria, más allá después de lo que pase. Sí, he leído el comunicado de la curva, creo que se expresa claramente haciendo un llamamiento a la unidad y a la reflexión. Creo que es importante, no puedo valorarlo en este momento porque todavía no ha ocurrido y no ha sucedido lo que va a pasar mañana en el terreno de juego. Lo que sí que está claro es que la curva es un grupo fundamental en este club, ha estado siempre con nosotros, ha estado con el equipo en los momentos difíciles, como también en los buenos, pero sobre todo donde uno valora más en los momentos de dificultad, ha estado siempre con el equipo. Y bueno, en este último partido, más allá de que después valoraremos lo que ocurra, agradecerles por el apoyo incondicional que siempre han tenido hacia el equipo y bueno, demuestran el amor que sienten por este club y es un acto de responsabilidad, creo que es lo que han comunicado. Bueno, yo creo que esta va a ser un poco la planificación de la cuarta temporada y yo creo que siempre hemos hablado de lo mismo, de un poco de después lo que se prevea, la realidad después de lo que pase, a veces distan mucho. Pero yo creo que tenemos que ir primero por parte, nosotros, como yo me expresé en la última rueda de prensa, ya tenemos la fecha de inicio de la pretemporada, la planificación por parte del cuerpo técnico está hecha, los comienzos, las sesiones de preparación, todo lo que va a ser la pretemporada, la primera semana aquí, después a partir de ahí a Perelada. En eso estamos, por supuesto, en la organización y en la planificación de lo que va a ser. Después, lo que dijimos, tendremos que sentarnos, hablar y ver con las cosas que podemos contar, las situaciones individuales de cada futbolista y demás, yo creo que eso se verá a partir de que termine el partido del domingo, a partir del lunes, yo creo que ahí ya mano a las obras, en todo lo que compete a nivel deportivo, como siempre dije, en hacer un análisis profundo y después de las conclusiones ir tomando decisiones. Sí, pero yo creo que compromiso han tenido todos, no es una cuestión de tiempo, no es un, si decimos tiempo igual a compromiso, tiempo igual a amor, a cariño o a sentido de pertenencia, yo creo que muchos seguramente que sí, y muchos que a lo mejor en poco tiempo tienen un sentido de la pertenencia muy grande. Yo por lo menos, por lo que he escuchado de los chicos que han pasado por aquí y que a lo mejor no tienen decidido su futuro, sí que he visto un gran cariño hacia el club, con unas palabras realmente que a mí me han gustado y sobre todo a la gente le ha gustado, jugadores como Romar y Béis y compañía, o mismo Coutinho, que les gustaría seguir en esta casa, creo que demuestran o hablan a Clara que han venido a un club que no conocían y que se llevan un muy buen recuerdo de la afición, se llevan un muy buen recuerdo de los que hemos conducido este grupo, del trabajo, de lo que han evolucionado, porque también hablamos de gente joven, y yo creo que eso es lo más importante, no tengo esa sensación, yo creo que a mí me queda la sensación de que hay muchos de esos jugadores que hoy estamos diciendo que puede haber dificultad que la temporada que viene estén aquí, pero a lo mejor puede que la situación cambie y estemos hablando que son jugadores que repitan el año que viene otra vez aquí. Sí, las posibilidades existen, lo que pasa es que después cada situación merece su atención, tienen su complejidad y estaremos valorando cada una de ellas, pero claro, a día de hoy es verdad que se terminan las sesiones, tienen que volver a su equipo y que a partir de ahora comienza otro tipo de negociación o de situación para cada uno de ellos, diferente, dependiendo también de lo que piensen sus clubes. Bueno, yo primero pienso que está el amor a tu club, a tus colores, a tus camisetas, más allá de que la temporada haya sido lo que cada uno piense que haya sido, lo que sí que está claro es que hoy al aficionado no se le puede pedir nada, siempre ha estado con nosotros, vuelvo a repetirlo, siempre ha mostrado su apoyo incondicional al equipo y en ese sentido no soy yo quien obligue a nadie a ir al campo, sino que está en todo su derecho a tomar la decisión que quiera. También es un horario domingo, 8 de la noche, poco agradecido para la gente para ir al campo, o sea que también hay que entender eso. Es un jugador que tiene un año más de contrato y es una decisión técnica. Hablamos aquí de despedidas y hablamos de gente que se va y demás, yo creo que la situación es muy clara. O sea, lo romántico, somos a veces demasiado románticos con algunas cosas y entiendo que muchas veces el sentimiento de mucha gente es contraria a lo que piensa el entrenador, pero vuelvo a repetir, ya lo dije en su momento y hay cosas que van por encima de lo individual, por encima de todo está lo colectivo y soy un entrenador que priorizo siempre lo colectivo antes que lo individual. Ha rendido a un muy buen nivel, veía las palabras de Romaric donde decía que reconocía el alto nivel de Cristian Gómez y qué mejor aval de un jugador como es Romaric que diga lo que dijo sobre Cristian Gómez. Lo que está claro es que ha sido un jugador en este último tramo que ha tenido, que ha gozado de muchos minutos, que seguramente todavía le queda mucho camino por andar y que seguramente va a estar haciendo la pretemporada con nosotros. Es un jugador que nosotros de cara al futuro, contamos mucho con él, pero ahora tiene que estar en el filial, tiene que ayudar al filial a lograr el objetivo y él está con todas las ganas de poder jugar el playoff. No, yo creo que primero y principal, yo creo que en tres años hemos instalado una filosofía de juego muy marcada, que no quiere decir que sea la buena o menos buena, es la que nosotros creemos como cuerpo técnico y que los jugadores también se han implicado en ello y que han creído en ello también. Yo creo que la propuesta ha sido la que todo el mundo creía la mejor porque creemos en ella, pero no me he planteado en ningún momento el cambio, más allá de que sí que el juego que hemos utilizado en esta temporada ha sido variar un poco el sistema en algunos partidos, la situación en el campo ha ido variando, acorde también a veces a los futbolistas, pero que la filosofía de juego siempre o la propuesta siempre ha sido la misma. Yo creo que hemos hecho partidos muy buenos, yo creo que la propuesta ha sido buena, yo creo que también es una propuesta que nos hace ser mejores y que creo que la propuesta no ha hecho que hayamos tenido o que haya propiciado resultados negativos en los momentos puntuales, yo creo que muchas veces hay otros factores que hacen que no hemos podido estar a la altura y no hemos sacado los resultados que habríamos merecido muchas veces y otras que no merecimos porque también no hemos equivocado o no hemos estado bien en algunos partidos. Jugamos el domingo, después el miércoles entrenaremos teniendo en cuenta que posiblemente pueda haber un partido el viernes, pero bueno, todavía no tengo ninguna comunicación oficial, o sea que bueno, todavía tampoco sabemos si el viernes estaremos jugando o no, o sea que tampoco me han comunicado si puede haber una gira o no, o sea, está en la misma situación que nos hablamos el otro día que no sabemos si la semana que viene jugaremos un partido o no, ni tampoco de los futbolistas que dispondremos tampoco, porque hay algunos bastantes jugadores que tienen situaciones contractuales, algunos que bueno, han sido citados llamados por sus selecciones, o sea que en definitiva hay que esperar a confirmar para también confirmar un poco también a nivel individual de los jugadores que puedan quedarse aquí y otros que tengan que ir con sus selecciones, ¿no? Bueno, me ha pasado como jugador que fuimos a China, pero sí que bueno, mi planteamiento es estar mínimo dos semanas en Perelada, en el inicio de la pretemporada, siempre nos gusta tener la estabilidad, la tranquilidad, el orden del sueño, el descanso, de la alimentación importante para todo inicio de pretemporada y de preparación y de preparación y a partir de ahí, bueno, por supuesto que estamos abiertos a cualquier situación que sea beneficioso para el club, si en este caso es alguna gira por México o por otros países que reporten un beneficio al club, estamos siempre a disposición, por supuesto que sí, ¿no? Pero las primeras dos semanas, eso seguro, estaremos en Perelada a partir del 9 hasta el 20 y pico, 30, estaremos entrenando ahí.